No quiero ser lo que no es verdad No quiero ser un pasajevo No quiero nada, un muro en fe Que te borracha, ilustre, sol y vento No quiero darte un eslogan más Si lo que digo cuando entro en tu cabeza No quiero ver como maquillas Para mentiras, solo para tu riqueza No quiero tener que controlar Eso que siento para que no duela No quiero tener que imaginar Un mundo nuevo porque el reto se explota No quiero ver la codicia entrar Por esa puerta que el bolsillo coja No quiero ver más tu sal y ahí está De esa bandera que nunca propone nada Y sin embargo ni a piado de mí Si este dolor no cesa y viene otra trompa Ya se hizo tarde Voy a gritar una canción Por lo que ya no quiero No voy a perder esta ocasión Vas liberando tus fantasmas Van a atardecer ¡Bienvenidos al Don por Tres! ¡Bienvenidos al Don por Tres! No quiero ver cuando me miras Y en mis palabras nace tu miseria No quiero ser eso que engendas Cuando el odio es la única salida No quiero ver tan superficial Voy a poner el foco de fuera de foco No quiero cuento de más allá ¡Bienvenidos al Don por Tres! Y sin embargo ni a piado de mí Si este dolor no cesa y viene otra trompa Ya se hizo tarde Voy a gritar una canción Por lo que ya no quiero No voy a perder otra ocasión ¡Ay! Vas liberando tus fantasmas Van a atardecer ¡Bienvenidos al Don por Tres! Este dolor no cesa y viene otra trompa Ese dolor no cesa y viene otra trompa Ese dolor no cesa y viene otra trompa ¡Bienvenidos al Don por Tres!